¡Está Sala Estéreo! 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 ¡Gracias! 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 Estoy sentado en un tránsito desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me dio partido, no sé, nadie me esperará, hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. No sé, que te encontraré en esas linas, ya no tendremos que hablar y hablar. No sé, que te encontraré en el templo, lo sé, será un buen momento. No sé, que te encontraré en mi corazón, un planeta con desilusión. No sé, que te encontraré en mi corazón, un planeta con desilusión. No sé, que te encontraré en mi corazón, un planeta con desilusión. No sé, que te encontraré en mi corazón, un planeta con desilusión. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora nos vamos a Estados Unidos, México, Centroamérica, Chile Un gira próximo año Gracias Gustavo por estar acá Y sonando en vivo Soda Stereo en este último show de Videomach El último tema del año Lo hace Soda en vivo en nuestro programa Y así arranca en vivo Acá está, vamos, todos con ellos ¡Gracias! 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 ¡Feliz año, chicos! ¡Gracias!